Yo no canto por vos, te canta la zamba Y dice al cantar, no te puedo olvidar No te puedo olvidar Y dice al cantar, no te puedo olvidar No te puedo olvidar Yo no canto por vos, te canta la zamba Y cantando así, canta para mí, canta para mí Y cantando así, canta para mí, canta para mí Zambita canta, no la esperes más Y tienes que pensar que si no volvió Es porque la te olvidó Perfumá esa flor que se marchitó Que se marchitó Más allá de todos mis errores y mi fracaso Obviamente nos llevé la guitarra y empecé a cantarla así Más allá de darme por valiente Y no bajan los brazos Y más allá del brillo, de la gloria Lo que hablen o no hablen de mí Mucho me costó Pero comprendí Que al final, al final no queda nada más que lo que soy Como soy Nada me condena Donde va el camino voy Vivo el hoy Y al final no queda nada más que lo que soy Como soy Nada me condena Donde va el camino voy Y nunca Ay, nunca Te voy a olvidar Si en la arena Me escribías El viento lo fue borrando Y estoy más solo Mirando el mar El viento lo fue borrando Y estoy más solo Mirando el mar Que lindo cuando una vez Bajo el sol Del mediodía Se abrió Tu boca en el beso Como un damasco Lleno de miel Se abrió Tu boca en el beso Como un damasco Lleno de miel Y herida Y herida La de tu boca Que lastima Y sin dolor Y no tengo miedo al invierno Con tu recuerdo Lleno de sol No tengo miedo al invierno Con tu recuerdo Lleno de sol Yo sé Ay, yo sé Que no vuelve más El verano El verano En el que vos me amabas Que es ancho Y negro El olvido Y entra el otoño En el corazón Que es ancho Y negro El olvido Y entra el otoño En el corazón Y yo quisiera Ay Yo quisiera Volverte a ver Sonreír Frente a la espuma Tu pelo suelto En el viento Como un torrente De trigo Y luz Tu pelo suelto En el viento Como un torrente De trigo Y luz Y herida La de tu boca Que lastiva Y sin dolor Y no tengo miedo al invierno Con tu recuerdo Lleno de sol No tengo miedo al invierno Con tu recuerdo Lleno de sol Yo no le canto A la luna Porque alumbra Y nada más Le canto Porque ya sabe De mi largo Caminar Le canto Porque ya sabe De mi largo Caminar Hay lunita Cucumana Tamborcito Cacha aquí Compañera Compañera De los gauchos En las sendas Del Tafí Perdida Perdida Las errazones Que ya sabe Y más cuando salga Y más cuando salga Y más cuando salga Nos parecemos Y más cuando salga La luna Y más cuando salga Y más cuando salga Y más cuando salga De los gauchos